Empezamos. Panamá, le patrio a 30 migrantes ecuatorianos que habían atravesado la selva de Darién en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos. Los compatriotas arribaron al aeropuerto de Manta. Víctor Hugo, de 21 años, fue uno de los 30 ecuatorianos que fueron deportados tras atravesar la selva de Darién en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos. Él cuenta los peligros de esta dura travesía. Se encuentran violaciones a las mujeres, a niñas de 14 años. Hasta los hombres violaban causa de la selva. Hasta los hombres lo han violado allá. Hasta el aeropuerto de Manta la noche de este jueves arribó el primer vuelo de deportación de migrantes irregulares ecuatorianos financiado por Estados Unidos en el ámbito de un acuerdo firmado con Panamá. Supuestamente albergue, albergue nada, en una jaula, hasta para ir al baño o esposados. Para ir al baño o esposados. ¿En Panamá? En Panamá. A su arribo al país, personal de salud del municipio de Manta brindaron asistencia a los compatriotas. Ellos llegan bastante deshidratados por obviamente el déficit de líquidos, obviamente un poco más bajo de peso porque no se alimentan bien. El cansancio excesivo por estar yendo en todo ese recorrido bastante largo. También hubo acompañamiento psicológico donde se diagnosticaron varios cuadros clínicos. Más que todo cuadros de ansiedad, cuadros de depresión debido a que ha habido separaciones. Por ejemplo, había un paciente que comentaba que su esposa pudo pasar, pero él no. Entonces son situaciones bastante negativas. En este primer grupo hay migrantes que regresan con deudas. Unos ya no intentarán cruzar el Darién, mientras otros volverán a buscar la forma de llegar a Estados Unidos. Fuimos de emigrar y no fue las cosas como quisimos, pero estamos de vuelta aquí a nuestro querido Ecuador. ¿Cuánto gastaron para el viaje? Yo gasté con mi mujer, gastamos como 3 mil dólares y lo que nos robaron. Según información emitida por el gobierno de Panamá, de los ecuatorianos detenidos, 28 fueron deportados y dos expulsados. Había entre los migrantes nueve personas de alto perfil vinculadas a casos de homicidio, narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada, microtráfico y pandillerismo. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manadí informó.